Muy buenas horas, estamos en Innovación TV, tu televisor amiga que te trae el programa educativo Aprendo en Casa. Sí, es un esfuerzo del Ministerio de Educación del Perú y en ese sentido estamos contribuyendo también. Innovación TV junto con TV Perú y todas las emisoras y todas las televisiones a nivel nacional que se suman a esta tarea educativa. En este momento te traemos el planificador y la programación de la semana número 3. Muy agradecido, humilde servidor Ángel Montenegro Castro. Aprendo en Casa Estimados niños, niñas, madres y padres de familia, les damos la bienvenida a Aprendo en Casa. Esta semana aprenderemos a cuidar y usar con responsabilidad los recursos que tenemos en casa. Indagaremos acerca de la procedencia del agua y las formas de consumo responsable. Y también jugaremos a contar con tapas, chapas y botones. Tendremos las siguientes actividades. Día 1 Cuidamos lo que tenemos y lo usamos responsablemente. Día 2 Cuando cuidamos el agua, ahorramos en familia. Día 3 Detectives del agua. Día 4 ¿Cuánta agua utilizamos? Día 5 Escribimos consejos para cuidar el agua. Recordemos que se puede finalizar la actividad el mismo día o al siguiente. Procuremos avanzar a nuestro propio ritmo. Asegurémonos de incluir los trabajos en el portafolio. Pueden revisar las orientaciones de uso en la sección recursos de cada semana. ¡Empecemos! Aprendo en casa Estimados niños, niñas, madres y padres de familia. Les damos la bienvenida a Aprendo en Casa. Esta semana les proponemos actividades para conocer más sobre cómo usar responsablemente la energía eléctrica y otros recursos. Tendremos las siguientes actividades. Día 1 Usamos responsablemente la energía eléctrica. Día 2 Leemos consejos para cuidar nuestros recursos. Día 3 ¿Para qué usamos la energía eléctrica? Día 4 Descubrimos la importancia del ahorro. Día 5 ¿Cuánto hemos ahorrado? Recordemos que se puede finalizar la actividad el mismo día o al siguiente. Procuremos avanzar a nuestro propio ritmo. Asegurémonos de incluir los trabajos en el portafolio. Pueden revisar las orientaciones de uso en la sección recursos de cada semana. ¡Empecemos! Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero El Perú RO El Perú El Perú El Perú El Perú El Perú ¡Gracias!